Me fui pa' echarte de menos, me fui pa' volver de nuevo, me fui pa' estar sola, me fui. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 1, 2, 1, 2, 3 y... Por donde anda el amor, ese que se presenta sin condición, por donde se inclina el corazón. El pie camina, el pie camina. Nosotros somos los buenos, nosotros ni más ni menos, todos dicen, todos hablan de la mal, pero en ella nunca está. Una ola nunca viene sola, así nosotros movemos el mar. Ver la niebla llegar, saber tripular sin ver. Aunque nos corten las velas, remaremos en galeras. Por la ley del uno, yo contigo me uno, avanzar. Por donde anda el amor, ese que se presenta sin condición. Por donde se inclina el corazón. El pie camina, el pie camina. Si no nos guían sus cabezas, que andan de nuestros pies. Y las huellas del camino escribirán, el principio y el final de una historia que ya es. Estar en movimiento no es parado, es distinto el recorrer. Y aunque el mundo sea incierto, ojos unidos como un gigante perro. Por donde anda el amor, ese que se presenta sin condición. Por donde se inclina el corazón. El pie camina, el pie camina. Es algo que sucede cada día. El sol, allá en el horizonte, es devorado por el monstruo de la tierra. Luego, al alba, volverá a nacer por el otro lado del mundo.